Yo tengo el confín en roloj, roloj, ¿no? Que el botecito es botecito. Por aquí por donde no había que llamarte excesivamente. Madre mía. Este puente dice que es para 10 personas nomás. Hola, has hecho fotos. Rafa, ¿y por aquí por donde esta gente bajan? Normalmente por allí por la vía. ¿Me dicen ganas? Hay gato, mueve. Aquí a las mujeres. Estás haciendo la arriba. De las cuatro, la que más me gusta, la de la camiseta. Eso está muy bueno. Sí, es que... El bronceado es el sol. Y después te pones naran. Y normalmente no te los pones. Pero... Pero no, no, no haremos un interés. Ahí es todo trabajo. ¿Cómo es? ¿No va a pasar? ¿A dónde? ¿No quiero? ¿Voy a bajar? ¿Coño, me llueve para aquí? ¿Nada, ya? ¿La cabeza? No tengo un frataje, nada. ¿La linterna del móvil? ¡Oh! No se ve tonta. Saca la linterna del móvil, Juan. Yo no. ¿Se ve bien? ¿Seguro? Si te quitan las aspas, sí. Ahí van a hacer, tío. Mita el agua. ¡Oh! ¿Llevao, está esto? Gracias. Se ha perdido la señal en cuatro patas. Un responcillo le va a dar la cabeza. Gracias. Mira que bien, como te hemos colocado ahí el farol, el farolero, ¿no? ¡Qué más te veo! ¡Qué más te veo, Entrana! ¡Qué más te veo, Entrana! ¡Qué más te veo, Entrana! ¡Esto es lo malo que te hace! ¡Te veo maravillosa! ¡Hasta llegar! ¡Maravillosa como si fuera! Se ha recuperado la señal GPS. 10 kilómetros en 3 horas 9 minutos, ritmo de vuelta, 33 minutos 2 segundos por kilómetro. ¡Gracias! ¡Vamos a seguir, señores! ¡Ay, tomá, tomá suyos! ¡Suscríbete! No necesita agua la hija por aquí. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Trece kilómetros en cinco horas. Ritmo de vuelta, una hora tres minutos por kilómetro. Ritmo de vuelta, un día de hoy, ¡Qué raro! 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 Viva la chica! ¡Qué raro! Que bonito, aquí hay una poca Por aquí el parque como que vuelve, ¿no? Gracias por ver el video.